Bueno, ya estamos en la ciudad que progresa. Vamos a darle una sorpresa a Amanda, que hoy no es su cumpleaños, pero como no estamos en esa fecha aquí, quisimos adelantarnos un poquito. Y lo más emocionante para ella va a ser que esta sorpresa es mandada a ser por su papá. Lo que podemos hacer es, ella no conoce a Esperancita. Entonces tiene que bajar a Esperancita con el teléfono escondido para decir, ay, para hacerme un blower. Digo que, no sé, que me quiero poner extensión o cualquier cosa. Vamos a llamar al salón, vamos a hacer la cita. Y di algo sencillo, porque a lo mejor dice unas extensiones y le van a decir que no. Solo quiero lavarme y sacarme. Lavar y secarte, exacto. Mi vida, ¿cómo estás? Mira, ya estamos saliendo para lo de tu niña, pero queremos como prepararlo bien. Entonces tenemos, como tenemos que tener adentro una cámara oculta, necesitamos el teléfono del salón para que alguien que ella no conoce llame y pide una cita. ¿Qué es lo que hace ella? Vamos a hacer algo. Te voy a mandar ahora mismo el número de teléfono de su mamá. Ok. Para que entonces su mamá te ayude a la coordinación que tú quieres ahí en el salón. Mi fanatismo contigo, su matriz. Se acabó el caso, ¿eh? Cuéntame. Vamos a ponerte una magalita. Yo que le iba tan tente. Mi éxito fancy. Se lo pide. Bueno, pero tú querías la señora número uno de Alias Mila. Dice Camila, o sea que yo soy un mojón, ¿verdad? Ahora te voy a mandar el número de su mamá. Dale, mándame el número de la mamá. Amor, no te sientas mal. Ella es fanática de Alias Mila. Lo que él quiso decir es que obviamente no le importan sus canciones, le importamos nosotros. ¿Ok? Ok. Ok. Publix, Party City, Globo, cosita y trompetilla. ¿Y después? ¿Hayalía? ¿Cuál es que habló? Ay, entonces vamos a comprar. Ay, no. Si vamos a esta hayalía. Ay, espérate. Si vamos a esta hayalía, ¿por qué no compramos entonces bocaditos de helado? Diferente. Alias Mila no te lleva un cake. Te lleva un bocadito de helado para que recuerdes tu niñez. Ok, entonces ahora tú llamas a la mamá. Ok. Y le dices hola. Hola, soy yo, la que no soy nadie. La vida de tu hija. Sí. Hola, ¿cómo estás? Es Camila Gribitei. Hola, mi mamá. Que no lo tengas que explicar. Muy bien, mi vida y tú. Bien, gracias. Mi vida, tú no estás con tu niña, ¿verdad? No, claro que no. Perfecto, porque estamos en estos momentos yendo a sorprenderla. Entonces, mira, cuéntanos un poquito, ¿qué es lo que hace ella en el salón? A ver, ella trabaja en el fronte del salón. Como tal, es la que atiende ahí, bueno, la que da los turnos. Es la manager. Ah, perfecto. Entonces, ella va a ser la primera persona que nos vamos a encontrar. La primera que se va a encontrar es ella. De hecho, subiendo el peso, tienes que subir una escalerita. Ahí subiendo, como todo es cristal, lo más probable es que de hecho ya hay a las vegas. Ah, ¿nos va a ver desde abajo? No, de abajo no. Arriba. Ah, cuando ustedes suban. Es decir, que tenemos que venir ya con la comparsa. La cámara tiene que estar antes del salón. Es correcto, porque las va a ver. Nos va a ver, perfecto. ¿Algún sabor de cake que a ella le guste? Y pregunta, ¿hay alguien en el salón, por ejemplo, que tú le puedas avisar cuando nosotros estemos ahí y que la lleve a otro lugar para que ella no nos vea cuando nosotros entremos y poder estar dentro del salón ya cuando ella salga? Claro que sí, claro que sí. ¿Por qué sería eso mucho mejor? Porque si no, tenemos que meter a alguien adentro con una cámara oculta y necesitamos como ya estarla grabando desde que entremos adentro. Como que mira, cuando lleguemos ahí, oye, ya estamos aquí en el parqueo, llévatela Exacto, llévatela para el baño, llévatela atrás a decirle algo. Sí, que se la lleve atrás. Ok. Que se la lleve atrás. Ok, sí, alguien que se la lleve un momentico a la cocina por dos minutos, que no hace tiempo a bajarnos y estar en el salón cuando ella salga, en el front desk, cuando ella salga. Ya, yo se lo digo a Giselle, que es la dueña, y ya para que ella se la lleve hacia dentro. ¿Tú me puedes dar el número del salón para llamar y sacar una cita a otra persona que ya no conozca la voz? Claro que sí, mira. No, es que no le voy a dar detalle, le voy a decir, Giselle, solamente necesito que cuando yo te vuelva a llamar, la saques del front desk y la pongas en la cocina, en el baño, donde sea. Que dile que tú le vas a mandar una sorpresa, tú le dices que le voy a mandar una sorpresa. Dale, dale. Gracias, mi vida. Gracias, mi amor. No, mi amor, gracias a usted. Ay, Dios mío, qué rico, no puedo creer que me voy a comer ese buchito de helado. Eso es para ti, yo lo sabía. Mentira, es para mi fanática. Dime, corazón. Yo le dije que la iba a llamar para avisarle que me hacía falta que me sacara Amanda de ahí del front desk, dentro de un ratito. Me dijo, no te preocupes, si de esta formarán nosotros vamos a mostrar y yo voy para allá atrás. Ok. O sea, ella piensa que es que su papá va a llegar. Ella se imagina algo, no sabe qué cosa es. ¿Quién? ¿Quién la jefa o ella? Mi hija, Amanda, Amanda. ¿Y cómo sabe? Porque su papá es mi hablador y su papá, en vez de pedirme a mí la dirección del trabajo, la llamó a ella para pedirle la dirección del trabajo. Ay, chica, pero lo mato. Lo mato, chica. Entonces el papá que la vuelva a llamar a la hora y que le diga, mira, yo te quería sorprender, pero se me atrasó el vuelo. Gracias. Y ella piensa que su papá se le va a aparecer. La idea remota de que son ustedes, por suerte, pero de que se muere, se muere. Dale, mi amor, dale, mi amor, está bien. Un besito. Mira, lo corte, lo mejor es el puerto de eso. Vaya, amor. Mira, mandame el de la jefa. Vamos a comprar las cosillas. París Ciri se ha convertido en nuestro mejor aliado para las sorpresas de Alian Mila. Aproximadamente. 35 minutos esperando para que nos inflen unos globos. Y estamos corriendo porque después tenemos otra grabación más. No nos va a dar tiempo. No tenemos las tijeras para envolver una caja que necesitamos para el siguiente caso. Así que vamos a ver cómo nos va a ver. No sé que lo puedes comer. No, no. Sí, vamos. Huele a pizza. ¿Se demora mucho la pizza? ¿Qué tiempo se demora la pizza en el horno? ¿10 minutos? Ay, sí. Esto es demasiado rico. ¿Ok? Tío Colo, yo te voy a hacer un par de historias en Instagram. Un reel bailando con el helado. Me encantan. Yo vengo desde Pantre solamente a comer espotillas. ¿Aló? Hola, buenas tardes. Hola. Mira, es Carlos, el director de Alian Mila. Sí. Que vinimos para darle la sorpresa magna. ¿Ya te la puedes entrar porque ya estamos aquí? Perfecto, dale. Nos vamos a parar en la puerta y vamos a poner la cámara enfocada para cuando ella salga. No vamos a hacer bulla ni nada. El director te va a pasar un mensaje cuando ya tú la puedas sacar. Ok. La pones ahí adelante, ¿viste? Dale, ok, perfecto. Vale. Vamos, gracias. Súper contenta. Aquí le llevamos uno de mis favoritos. Uno de mis dulces favoritos que son helado en forma de bocadito. También le llevamos un globo, le llevamos una coronita, le llevamos un sash, le llevamos de todo. O sea, Amanda, vamos a celebrarlo en grande. Gracias por ser una admiradora tan, tan buena. Un globo cada uno. Si me han traído una, pensé. Vamos. ¿Qué? Un saludo para mí, por este. Ella no está afuera, ¿verdad? Dale, perfecto. ¡Feliz cumpleaños! Ay, gracias. Ay, gracias. ¡Feliz cumpleaños, muy bien! Ay, gracias. Ay, guau, muchas gracias. Mira tu plástico para ti. El que es que nos trajimos en el bocadito de nada. Ay, qué rico, gracias. Gracias. ¿Quién tú crees que te haya preparado esta sorpresa? Mi papá me había dicho que me tenía una sorpresa, pero que yo no me imaginaba que era. ¿Y te lo imaginaste? No. No. No pensé para nada. Ya, muchísimas gracias. Es que estoy sin nervios. Qué pena. Ok, mi vida. Y así lo comparte. Ay, me lo comparte. Ay, me lo comparte. Ay, gracias. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias. Buenas noches. No puedo estar mejor representado, fíjate. He llamado a mi amiga Alex, y no he tenido que recordarle ni siquiera una sola vez. Ni siquiera una sola vez tu sorpresa. Es decir que estoy en deuda de tendra con Camila y con Alex. Lo más importante para mí es tu felicidad, mi niña. Ahí está tu actriz, ahí está tu ídolo, y ahí está Camila con su amabilidad y con su corazón también, haciendo posible esto en mi ausencia. A ellas, por supuesto, mi eterno agradecimiento, que después haré público, por supuesto. Y a ti, mi niña, mi amor se queda pequeño. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad, mi amor. Me puse muy nerviosa porque no pensé, de verdad, que me pudiera pasar, pero estoy súper feliz. Y quiero agradecerle a todas las personas que tuvieron que ver, a mi papá en especial, a mi mamá, a mis mejores amigos que están en Cuba, que yo sé que también han escrito mucho, a Elias Mila, porque yo soy muy fan del programa desde el principio, a mi jefa, a Giselle, por permitir todo esto y ser cómplice también por parte del salón. Así que, gracias, de verdad. Yo estaba muy triste por ese día, pero han hecho que sea especial. De verdad que sí. Ya no importa lo que pase ese día, que ya yo estoy feliz. Gracias, gracias, gracias. Es maravilloso todo lo que hacen. Yo sigo el programa desde el principio, desde antes que le estaban dando promoción. Así que si tienen un sueño, si quieren algo, no dejen de escribir que sí los leen. Así que, nada, no se cansen nunca, que Elias Mila se hace cargo de sus sueños. Gracias una vez más, de verdad. Son súper especiales las dos y todo en la producción. Gracias. Yo no pensé, de verdad, poder que yo fuera una. Jamás pensé en eso. No pensé jamás que mi caso, o poder llegar aquí de alguna manera a ser sorprendida. No, estoy feliz, de verdad. Estoy feliz, que es una sensación muy linda. Son muchos sentimientos encontrados. Amanda fue otra víctima complacida por sus padres en Elias Mila. Una joven talentosa, trabajadora, querida por toda su familia, por todas sus compañeras de trabajo y quienes la rodean. Una niña que sabe y valora las enseñanzas de sus padres para hoy, ser quien es, la muestra de que un hijo no es una opción, sino la mejor decisión. Los padres son capaces de todo por complacer a sus hijos. No deparan ningún obstáculo, por difícil que parezca, para cumplirles un sueño. Prefieren imponerse a la distancia, por larga que sea, y verlos sonreír. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!